La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Santa Mola te proclama como Madre del Amor Mírame desde tu trono, no me dejes, Madre mía, viviré de tu mirada, seré tuya noche y tía. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo